Música Mi gente, bonita del disco. OMA en 206. Aquí Sosa. Productor Sosa, Monserrate. Estamos aquí trabajando lo que va a ser el nuevo disco de OMA 206 de otra dimensión. Trabajando desde Puerto Rico. Puerto Rico, Miami, Venezuela. Estamos aquí editando lo que sea uno de los temas que será llamado tú. Vienen varios temas. Hemos grabado, participando Neil, escribiendo las canciones. Venimos duro. Venezuela, Puerto Rico, Molina Records. Ya viene por ahí. Estoy mejor sin ti. El video, Luis Carmona. Y bueno, vamos para arriba mi gente. Música Música Bueno mi gente, el tema tú. Mío, de OMAO 06. Producido por Sosa. Monserrate. Bueno, Molina Records mi gente. Vamos con todo. Estamos trabajando el disco. Ya estamos casi terminándolo. Vienen por ahí videos. Vienen videos de Estoy mejor sin ti. Filmado por Luis Carmona. Editado por Luis Carmona. Y su equipo de trabajo. Vienen por ahí unos temas. También en colaboración con Neil. Que está ayudando aquí en varios temas. Bueno mi gente, venimos con todo. Espérenlo. Venezuela y Puerto Rico. Molina Records. OMAO 06. Por ahí venimos. Música 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 Usted sabe. El no está loca directamente desde Puerto Rico. Trabajando duro con los que son. Venezuela. De corazón. Usted sabe. No hay mucho que hablar. Usted sabe que nosotros somos de ustedes. Una de las capital del reggaetón. Del género urbano. Y esta vez abrazando a Joey Randy. Con uno de los de ustedes. Colaborando. El Yadir en la casa. El Sosa. Monserrate. No hay más nada que decir. Esto es un palo. De aquí para el mundo. Molina Records mi gente. OMAO 206. Randy no está loca. Sosa. Monser. Molina Records. Vamos arriba. ¡Hait! Música 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 Gracias por ver el video.